En este momento estamos en el Polideportivo de Orán, en la entrega de las tarjetas alimentar del programa Argentina contra el Hambre. Estas tarjetas están destinadas a mamás y papás de chicos de 0 a 6 años, que cobran la Asignación Universal por Hijo, mujeres embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo, y cualquier persona con discapacidad que es beneficiaria de la Asignación Universal por Hijo. Es una tarjeta destinada a la compra de alimentos, con el objetivo de que no falte comida en ninguna casa de nuestra provincia y de nuestro país. Este operativo lo llevamos en conjunto el Gobierno de la provincia, el Banco Nación y la Municipalidad de Orán, en un gran esfuerzo que hemos hecho entre todos para que la entrega pueda hacerse en cada uno de los municipios de la provincia y las tarjetas lleguen lo antes posible en manos de sus beneficiarios. Esta semana el operativo va a estar con base en la ciudad de Orán. El día de mañana la distribución es en Orán y en Aguas Blancas, el día miércoles en Pichanal e Hipólito Yrigoyen, el día jueves Urundel y Colonia Santa Rosa y el día viernes Embarcación. En simultáneo se está realizando el operativo de Salta Capital, que se inicia mañana, y la semana que viene en el departamento San Martín. Así, hasta el día 6 de marzo vamos a estar entregando en cada punto de la provincia las tarjetas alimentarias. Soy del barrio Independencia de acá de Orán y hoy vine a retirar la tarjeta alimentar, que me va a ayudar muchísimo. Yo tengo tres hijos, uno de ellos tiene discapacidad, un niño con síndrome Down. Bueno, yo elegí que esta tarjeta me sirva más que todo para los alimentos de ellos. Voy a comprar el yogur, lo que es leche, fideos, arroz, azúcar, todas las cosas esenciales para ellos. Son niños, uno de edad escolar y otro va a entrar al jardín. Y bueno, espero que esto sea un gran aporte a la familia, para que también podamos ayudar a mi familia. Somos 5, 6 personas en la casa y así que gracias. El día de hoy también se inició el operativo de cobertura social y de salud en 9 puntos distintos de nuestra provincia, en un trabajo conjunto de distintos ministerios, con el objetivo de llevar asistencia sanitaria y alimentaria a aquellos lugares donde la tarjeta se va a demorar algunas semanas más en llegar. En este momento ya están trabajando en Tartagal, en Santa Victoria Este y en Rivadavia Banda Norte, haciendo entrega de módulos para familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, acompañados por personal de salud y por agentes territoriales del ministerio, realizando relevamiento de distintas situaciones críticas que necesiten una atención especial. Es un gran esfuerzo y forma parte de la emergencia sociosanitaria decretada por el Gobernador para llevar una respuesta urgente a aquellas personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad en este momento.